...por el ensayo de su fila, por preparaciones de su disco y por la universidad, y por los que han podido compartir este año conmigo. A esa persona que a mí me gusta llamar, que me dice que a todos los libros, ¿me gusta llamar? Por el primer zona se merece algo de practicar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! ¡Qué calor! ¿Sí?